como andan mis amigos treneros todo bien todo bien bueno acá voy yendo por la ruta nueve sur voy en busca de un tren vacío que viene de villamaria hacia perreira córdoba acá así que voy a ver si lo encuentro por mitad de camino antes de que llegue a la perreira así que vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos bueno si lo encuentro filmaremos el videito así se los comparto a ustedes para que para que lo vean bueno nos vemos en un ratito bueno mis amigos lo acabo de encontrar por mitad de camino y ahí lo vemos que viene estoy acá en la ruta nueve sur en cercanía de la carbonada ahí lo vemos que viene algo un tocando vacina algo la 82 80 y ahí vemos que pasa a muy buena velocidad va ahí vemos que pasa la 82 80 alto rsd 16 con un vacío procedente de villamaria ahí vemos que pasa el último vagón y como ya saben muchachos si les gustó el vídeo denle like comenten y suscríbanse a mi canal así ven más contenido de lo mío lo vemos en el próximo vídeo bueno gente acá estamos de nuevo hasta que estamos en el ingreso a barrio ferreira vemos que hace el ingreso en el ingreso a barrio ferreira Están los guardaballeras En el paso nivel acá de Falleira Porque las balleras están rotas Hace más o menos más de 15 días Que están rotas las balleras Así que por eso vienen los guardaballeras A cortar el tráfico para el paso del tren Como dije en el video anterior gente Si les gustó el video Denle like Comenten que los mensajes Los respondo a todos Y si no es mucho pedir Suscríbanse a mi canal Ahí van a ver mi contenido Bueno gente Lo dejo por acá el video Y los vemos en el próximo video